Bienvenidos a un episodio más del Emperpedia Podcast en esta segunda temporada. Andrea, Delia, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué onda? No, pues nada, que con todo en esta segunda temporada con invitados de lujo. Arrancamos esto con invitados de lujo. Invitados de lujo. Delia, tú que lo conoces más. ¿Quién es Chava? Preséntanos, a Chava. Bueno, Chava es un conferencista especialista en el tema de ventas. Tiene dos empresas, una especializada en temas de tecnología, en este caso, bueno, Chava nos platicará un poquito más, que se llama Airheads. Y también tiene un negocio de DJs, donde hace eventos y ese tipo de cosas. Hasta donde se es un afamado fanático del running, va a correr el Maratón de Morterrey ahorita en diciembre. Y pues, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de vos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí compartiendo el conocimiento y sobre todo para aprender unos de otros aquí en este tipo de plataformas que nos permite abrirnos un poquito, aprender nuevos conceptos y sobre todo crecer como profesionistas y como personas. Así que muchas gracias por la invitación. Y pues gracias, Delia, por la introducción. La verdad es que pues soy un apasionado de emprendimiento. Lo que hago es hacer mis hobbies, hacer los negocios. De alguna u otra forma me apasiona la música. A los 18 años emprendí un negocio de una agencia de DJs. Y posteriormente, pues con toda esta onda de la tecnología y que surgen nuevas tecnologías, hace ya casi cinco años emprendí un negocio de drones con diferentes propósitos, la parte creativa, la parte industrial. Pero en todo mi desarrollo de emprendedor, desde los 15 años, yo fui el chavito que siempre estaba vendiendo cualquier cosa. Vendía tareas, honestamente. Era dealer de tareas para poder sacar ahí algo de dinero para el fin de semana. Y pues me fui documentando poco a poco durante toda mi carrera que estudié ingeniería. A la par, estaba leyendo y documentándome mucho de la parte de negocios, emprendimiento y sobre todo de ventas. La parte de cómo comercializar los productos. Oye, pero cabe señalar que no estudiaste una carrera de negocios. No, no estudié una carrera de negocios. Sin embargo, me di cuenta que todos, toda la gente, de alguna u otra forma estamos vendiendo algo y de alguna u otra forma estamos emprendiendo nuevos caminos. Sin importar que tengas tu propia empresa o tu propio negocio, siempre estás emprendiendo porque estás intentando cosas nuevas. Pero al momento de estar intentando cosas nuevas, siempre tienes que estar vendiendo una idea para poder que la gente te la compre y poder echar a andar esa idea. Oye, pero ¿qué estudiaste? Yo estudié ingeniero mecánico administrador. Wow. Nada que ver. En qué momento. Mega cambio. Mega cambio. En qué momento llegaste al punto del tema de las ventas. Yo creo cuando me di cuenta a los 18 años, último año de prepa, que empecé a vender mis servicios como DJ. Pues yo los vendía, la verdad es que me enviaban los clientes porque yo tocaba los recreos de la prepa y yo estaba poniendo la música, ambientando a la gente. Y pues la gente llegaba y, oye, quiero que toques en mi fiesta, yo quiero que me des ese servicio. Ah, pues sí, está bien. ¿Cuánto me cobras? Y ahí es donde me topé con parés, ¿no? No saber cobrar, no saber darle un precio y un valor a lo que tú sabes hacer y que la gente está apreciando y te lo está solicitando. Claro. Entonces dije, oye, pues no tengo ni idea cómo vender esto. Me acuerdo que el primer evento cobré 200 pesos por 5 horas. No. Nada. Nada. Cuando tenemos el tema de la inflación y todo el resto. No, no es nada. No es nada. Lo regalé. Lo regalé prácticamente. Entonces dije, oye, pues tengo que saber cómo vender este asunto. Y empecé a leer libros de emprendimiento y sobre todo de negociación. Y dentro de esos temas está el tema de las ventas. Mi papá es un excelente vendedor. La verdad, eso ha sido uno de mis mentores. Entonces, pero no fue quien me dio todas las técnicas, sino quien me puso los retos de, ah, ¿quieres hacer esto? Pues ponte a vender. Oye, porque me comentabas antes de empezar el episodio que formaste parte de este movimiento de Fuck Up Nights acá en Monterrey, ¿no? Sí, hace del 2014 al 2018 estuve como uno de los organizadores principales de Fuck Up Nights, Capítulo Monterrey, en donde el fracaso es el principal factor del aprendizaje del emprendimiento. Y bueno, para la gente que no conozca este movimiento de Fuck Up Nights, invitamos a tres personas a hablar de sus emprendimientos. Pero no es una conferencia, no es una plática de hablar del éxito. Porque todo mundo dice, ay, mira qué fregón soy, qué he logrado y cuánto dinero he hecho y cuánto ha impactado la gente. Pues qué padre. Pero como diría mi fiel tocayo, el presidente del club de Cuervos Chava Iglesias, el camino al éxito está pavimentado por fracasos. Walter Bazar. Walter Bazar. Es correcto. Entonces, el aonde del fracaso se le aprende mucho. Se aprende más de los fracasos que del éxito. O sea, el éxito ya está disfrutando los resultados, pero que conllevó una serie de fracasos. Entonces, está padre que en este movimiento estás aprendiendo los fracasos de los demás. Se puede aprender de los errores de uno mismo, pero qué padre también aprender de los errores de los demás que te pueden evitar uno que otro tropiezo para que tú puedas empezar en un nivel más arriba y como quiera te vas a tropezar. Es una garantía. Entonces, sí, estuve unos tres años más o menos coordinando ese movimiento junto con un compañero y luego ya tuve que se dar la batuta por otras metas y otros objetivos que tenía. Pero es cuando ahí sale este site justamente de hablar de ventas y de emprendimiento ya tú como tu marca, ¿no? Sí. Me empezaron a invitar, a decir, oye, pues, ¿tú qué le sabes a la onda del emprendimiento? ¿Tú qué le sabes al business? Oye, ¿tú vendes? Y me decía un amigo en broma, oye, ¿tú le puedes vender un iPad a un ciego, no? Y yo dije, pues, no es que le puedes vender eso. Y yo digo, pues, eso ya sería picarle los ojos. O sea, no, no está padre. Pero él me decía, tú puedes vender lo que sea. Le dije, es que no es que pueda vender lo que sea. O sea, vendo algo que yo pueda comprar o que yo estoy completamente seguro y convencido que pueda adquirir y que es un buen producto o un buen servicio. Y de ahí poco a poco ya dije, oye, pues, si la gente está viendo esto en mí, me gusta vender porque me gusta ver la sonrisa en el cliente, al estar contentos, al adquirir eso que le estoy ofreciendo, voy a profesionalizar mis estudios porque una cosa es ser un jugador de fútbol y otra cosa es ser un jugador de fútbol profesional. Es lo mismo. Si estás en la cancha y te están pagando, si estás vendiendo y estás comisionando, estás obteniendo dinero por eso, tienes que documentarte. Y lamentablemente los sistemas educativos no nos están enseñando a vender. Una de mis metas de la vida antes de que pase a mejor vida es integrar al sistema educativo como tronco común en todas las carreras es la clase de ventas porque todos estamos vendiendo. O sea, más allá de que estudies mercadotecnia, es eso. La mercadotecnia es una herramienta muy buena para vender. Claro. Digo, Dele, aquí es la experta en esa parte, me ha apoyado mucho con ella. Pero la mercadotecnia es cómo poder tener herramientas, armas, escudos para poder entrar a un proceso de venta. Hay gente que con una simple tarjeta de presentación puede vender. La tarjeta es algo de marketing. Cómo dar un flyer, cómo dar un... Es el medio, pues. Es una manera de poder tener más cosas en el juego de las ventas o de las negociaciones. Oye, porque al final del día, si en el punto de vista financiero, pues el primer rubro en un estado de resultados, que es el origen y el motivo por el cual existe la compañía, pues son las ventas, ¿no? O sea, no hay de otra. O sea, la empresa como tal, las ventas es lo más importante que debe ocurrir. Eso sí. Totalmente, ¿no? Y al final del día también, cuando haces una estrategia de negocio, al final la gente, en algunos casos, desestima en toda la parte de la estrategia de mercadotecnia. Y como bien lo decías, Chava, las ventas forman parte de una estrategia de mercadotecnia. Entra dentro de las famosas 4P de mercadotecnia. Precio, producto, plaza, promoción. Y dentro de la parte de promoción, entra la parte justamente de ventas. Ahora, cuéntanos, porque ahorita estabas hablando un poquito de Focop Nights, aterrizándolo un poquito más en el tema de ventas, ¿cuáles son, no sé, dime, los errores comunes que, por ejemplo, en el caso de un emprendedor comete cuando comienza a querer vender? La parte de emprendimiento es, es bien padre enamorarte de tu proyecto, porque pues es tu bebé, es tu niño que tú viste en hacer, que tú lo creaste. Claro. Tú sabes, desde el punto número 1 hasta el último punto, cómo funciona tu producto, qué es lo que ofrece, qué problema soluciona. Y el emprendedor está tan enamorado, es como el cuate que tiene, te voy a decir crudamente porque hago muchas analogías, como el cuate que tiene una novia bien fea, pero dice que es la más guapa del mundo. Es lo mismo, tú tienes el productazo, ¿no? Que va a resolver todas las necesidades de tu mercado, de tus clientes potenciales. Entonces, lo empiezas a describir de una manera que es lo mejor, pero porque tú lo ves con unos ojos de enamoramiento, porque es tu hijo, es la novia guapa que tú tienes y que la quieres tanto, ¿no? Sin embargo, a veces no es tan fascinante. No es el mejor, ¿no? Es lo mejor. El problema principal que los emprendedores se enfrentan al momento de estar con un cliente es que se enfoquen mucho en la parte técnica, porque como ellos desarrollaron ese negocio, como ellos desarrollaron esa idea, dicen, es que mi producto puede ser A, B, C, D, F, T, H, I, J, T, K, todas esas características se las puede resolver. Y empiezan a explicarlo, y sí, le meten esa pasión. Es muy bueno tener la pasión y el cariño, porque se ve que es genuina la venta, que lo que quieres es hacer negocio. Sin embargo, dejamos de escuchar las necesidades o las problemáticas que tiene el cliente. Lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer al estar con un cliente es preguntar. hacer que se desahogue el cliente, porque el cliente tiene una necesidad o un problema. Cuando tú vas a un psicólogo, cuando tú vas a un doctor, el doctor no te empieza a hablar de las medicinas, de lo que hacen las medicinas. No, claro, por supuesto, no. Tampoco te está diciendo, oye, mira esta vacuna y esta inyección hace esto, o esta operación va a hacer esto, es, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Por qué estás aquí conmigo? ¿No? ¿O porque me duele esto, esto y esto? Es lo mismo con un cliente. Así como los doctores atienden a sus pacientes, los vendedores tienen que atender a sus clientes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer una serie de entrevistas o una serie de preguntas en donde te va a dar información del cliente y tú ya, ahora decir, ¿sabes qué? Lo que tengo, si te puedo ayudar, aquí, aquí, aquí. A lo mejor no en todo, o a lo mejor sí en todo. ¿Y de qué forma te va a ayudar? Si el producto es rojo, o azul, o verde, no importa, a lo mejor eso no es importante. Si es un producto que el color importa, vas a recalcar esa característica ante el cliente. Si es un producto que el tamaño importa, o cualquier otra característica, vas a hacer énfasis sobre la información que el cliente te dio. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita platicábamos hace rato cuando se arrancan los telemarketing de las tarjetas de crédito. Es que te quiero preguntar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ni siquiera te dejan hablar y le dicen no, o lo preguntas otra cosa. No, no, es que mire, contrata esto y esto, cuando la verdad, verdaderamente, tal vez, no lo necesitas. Exactamente. Entonces, si nos arrancamos explicando el producto, vamos a marear y vamos a adaptar al cliente. Lo primero es el rechazo, porque tenemos, aunque ya no lo estamos viviendo en estas épocas, pero tenemos el esquema del típico vendedor que tocaba la puerta violando... Encirlopedias, libros, libros. O, lo que se usa mucho ahorita, la persona que está en las plazas comerciales, te dice, tarjeta de crédito... Amigo, amigo. Y dices, permíteme. Lo que tienes que hacer para llamar la atención es, oye, recalcar algo que te pueda doble. Pero una vez te ha pasado que quieras utilizar una tarjeta de crédito y no funciona en el extranjero. Ah, sí. Bueno, esa tarjeta puede estar en todo lo que te va a funcionar y es muy fácil de tramitarla. Ah, sí, cuéntame más. ¿Qué hiciste tú? Lo único que hiciste un dato curioso que resalta un problema o un dolor. Y ahora sí, te doy una solución. Oye, yo tengo una duda. Pero, o sea, a todo esto, ¿por qué luego a las mismas empresas o todo esto que estamos comentando, ¿por qué es tan difícil vender a un cliente? O sea, ¿por qué les cuesta también? No es que sea difícil vender. La parte de la dificultad es cuando no dominamos una habilidad. A mí es muy difícil, muy difícil jugar fútbol porque no lo practico, porque no es mi deporte de favorito. Y digo yo, oye, qué difícil es jugar fútbol, patear el balón y los tiros de esquina y todo. Simplemente porque no me he entrenado, no lo he estudiado. Sé las reglas del juego, pero una cosa es conocer la teoría y otra la práctica. Entonces la gente dice, oye, qué difícil es utilizar Facebook, las campañas, Instagram. Y si yo le digo a esa del día, debe decir, no, hombre, es facilísimo. ¿Por qué? Porque ya la he invertido ahora de práctica y de investigación en la teoría y en la práctica para dominar esa habilidad. Pues no es difícil vender. Es muy fácil una vez que lo domines y conozcas cierto proceso. Pero la gente no sabe que hay un proceso que hay que seguir como una fórmula. Es decir, después de A sigue B y después de B sigue C. Ah, perfecto. Ya conociéndolo y teniendo bien clave el panorama, ahora sí lo vas a poner en la práctica. Velocidad 1 para poder arrancar. Velocidad 2 para continuar 3 hasta que ya se lo deshacias 5. Y así sucesivamente. Toda habilidad que tú desarrollaste al inicio fue difícil. Oye, Chavo, una pregunta. Por ejemplo, yo en ese momento emprendí hace 6 años. Se dice rapidito, pero no. Y me acuerdo de que siempre te decían de sugerencias, no, pues tienes que ir a eventos de networking, tienes que conectar con gente. Ese, digo, hablo a título personal, tal vez a la audiencia le pase. Pues no, como no a todo mundo le se le da de que, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, a mí me molesta que voy a un evento de networking y me dicen, por ejemplo, voy a poner como si fuera ya no. Hola, mucho gusto, de la Malta, vendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque no hacen una conexión. Pero, ¿qué le aconsejarías tú? Porque al final del día también es vender. Es como estaba diciendo, al final es, nos vendemos en todo momento. En un evento de networking para un emprendedor que va a vender su producto, que necesita no vender, sino conectar, ¿cómo es la mejor manera que pueda hacer ese approach con alguien que pueda ser su posible cliente potencial? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y me gusta hacer analogías porque, al final de cuentas, la venta es una relación humana. Es una relación comercial. Y entre más humana la hagas, más natural el proceso de venta va a fluir. Delia, te pregunto, si un chavo llega contigo con afanes de conquistarte, de enamorarte, ¿cómo te gustaría que te tratara? Si el chavo nada más habla de él, ¿qué pensarías de él? Es un egocéntrico. Exactamente. Arrogante. Arrogante. ¿Qué más pensarías, Andrea? O sea, que, no sé, como que se cree mucho y solo quiere hablar de él y no le interesa a las demás personas. Exactamente. Pero si el chavo, vamos a poner ahora el chavo ideal, ¿no? El príncipe azul que todos en algún momento deseamos. El príncipe verde, porque me gusta el verde. Bueno, el príncipe verde. El color que quieras. Y luego dicen que cansada de besar sapos porque son verdes. Va a salir uno, va a salir uno. Si el chavo se interesa en ti, te pregunta qué te gusta, qué es lo que haces tus fines de semana, qué te apasiona. Y luego le dices, no, pues me apasiona leer. Ay, ¿qué te gusta leer? Fíjate que yo también lo he leído. Y empiezas a encontrar cosas en común. Dices, este chavo me entiende. Claro. ¿Me considera? Conectas con él. Exactamente, conectas. Entonces, lo mismo con las ventas. Si tú vas a venderle a alguien, no importa si sea hombre o mujer, te tienes que interesar por la persona en qué hace, qué vende, qué le duele, a qué se ha enfrentado, cómo estuvo su día, etcétera, etcétera. Ya que conectaste y ya que le preguntaste qué es lo que hace, de manera natural a otra persona te va a decir, oye, ¿y tú? Ah, pues yo hago esto y esto y esto. Es un gancho, pues. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero es preguntar qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. O sea, el 80% del 100% de la venta es completamente personal. Y el 20% es solamente laboral. Que es lo que platicábamos justamente de, creo que de los productos, porque no es nada barato, es una casa, ¿no? Y, pues, si vas a buscar una casa es porque tienes la necesidad. Pero también está esta estrategia que también se agarran, porque alguna vez llenas una base de datos y empiezan a marcarte por teléfono. Pero, básicamente, si la persona no tiene necesidad de comprar la casa, ¿cómo se puede dar esa venta? Pues, primero tienes que saber por qué está buscando eso. O sea, de alguna u otra manera tienes que conocer a la persona y que la persona también te conozca a ti en cuestión de nombre. Porque dices, oye, ¿y cómo se llamó y qué me mostró todo? No, pues, ¿quién sabe? Y luego se la lleva el otro vendedor la vez. La idea aquí es, ¿qué lo trae por acá? Vengo buscando una casa. Ah, perfecto. ¿Y por qué quiere comprar, quiere rentar? Ahorita está rentando, está comprando. Empiezas con una serie de preguntas. Empezamos otra vez como que el conocimiento de, ahorita lo importante no es mi producto, sino ver lo que quieres, ¿no? Él le da un truco esencial para la vida, para que puedan tener lo que ustedes quieran. La persona en un diálogo que lleva las preguntas es quien tiene el control de la conversación. Vamos a ponerle una muy buena entrevistadora, Adela Micha. Ella tiene el control de la entrevista, de la plática, porque ella pregunta y pregunta y pregunta. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y no sé qué, con sus mil sinónimos que saca de cada palabra. Claro, claro. Pero ella siempre lleva a la persona donde ella quiere. A donde ella, lo que quiere buscar ella como entrevista. ¿Qué pasa si llegas tarde a la casa, ya sea casa de tus papás, o casa de tu esposo, o tu esposa, y dónde andabas, y por qué? ¿Y por qué? Y porque tan tarde, y porque no te comunicabas, te abonan en WhatsApp, y te empiezas a tragar con preguntas y ya te acorraló. De hecho, está la famosa lógica esta de los siete por qué, ¿no? Que si preguntas siete veces por qué, vas a llegar justamente a lo que quieres tú responder. Entonces, las preguntas, tú tienes el control de la conversación. Si te llegan a acorralar que llegaste tarde a la casa, ya sea tus papás, o tu esposa, o tu novio, o sea, lo primero que tienes que hacer es contestar con una pregunta para que no te acorralen. Oye, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué el WhatsApp? ¿Estás preocupada? ¿Cuánto llevas esperando? No sé qué. Pues sí, claro que sí. Y ya, el que lleva el control es el que tiene las preguntas. ¿Volteas la partida? Pero volviendo al tema de ventas, o sea, este es un tip ya personal por si mantienen problemas. Volviendo al tema de ventas es, llega la persona a preguntar por una casa y no le vas a decir, sí, mira, tengo todas estas casas, o tengo ese tipo de casas. ¿Qué lo trae por acá? No, vengo a una casa. Y actualmente está rentando, está comprando, es su primera casa que van a comprar. Sí, es la primera casa. Entonces, ya sabes, nunca ha vivido una experiencia similar. Y lo mejor que puedo hacer es que tenga una muy buena suerte. Primer dato, su primera vez es comprar casa. ¿En cuántas casas ha vivido después de su vida? No, pues ha vivido en tal, tal, tal. O sea, ¿cómo se conforma su familia? ¿Qué le interesa más que tenga su casa? Obviamente, pues en pareja, ¿verdad? Porque, digo, sí, es que viene una pareja. ¿Le interesa más que haya un área social, que tenga un patio, que tenga área común, una casa club? Todos los beneficios que él pueda obtener, pero a través de preguntas. Ya tienes todo. ¿De qué monto está dispuesto más o menos a invertir para la casa? No, pues tengo 2 millones de pesos. Ah, perfecto. Está buscando algo para pagar de contado, hacer un financiamiento a través de un banco, a través de nosotros. Ya, sacas todas las preguntas. Entonces, cada producto, cada empresa debe tener su serie de preguntas para sacar la información esencial. Ya una vez teniendo la información, ahora sí, la información del cliente, ya le sueltas tu información. Sin el afán de vender, sino de educar al cliente. Oye, guau, me coachó, me asesoró, porque por eso le llaman asesores de ventas, ¿no? Me asesoró en mi proceso de compra, vamos a crear una confianza y una fidelidad en el que, no, ¿sabes qué? Este es el bueno, tengo que ir con él. Y la recomendación es, oye, voy a tomar una camioneta, ve con él. Ve con él. Él sabe lo que necesitas y él te va a atender, de alojo. ¿Por qué? Y luego ya te empiezan los clientes y dicen, ay, mire, sí, mis niños, ay, mira, qué lindo. Ya le empiezas a hacer algo. No, se vuelve parte de la familia, pues. Ya te vuelves un, no un vendedor, sino un asesor. Y de asesor ya te vuelves alguien de confianza que puede ser hasta cuarte. Las mejores ventas yo digo que es, cuando terminas siendo compadre de los niños de tu cliente, ya, o sea, el padrino de tus hijos, ya eres el mejor vendedor. ¿Por qué? Porque generaste esa relación de un vínculo tan fuerte que la verdad hay muy buenas amistades de negocios o de relación cliente-vendedor, que fue tan buen el trato que ya se convirtió en tu cuate. A veces ya no te va a comprar nada, pero te va a referenciar y todo, y ya resulta que eres un amigo nuevo, ¿no? Y justamente... No, está bien, bueno. Ok, bueno. Y justamente por eso, o sea, cómo, si sos una empresa, ya sea inmobiliaria, una, no sé, vendes coches, etcétera, etcétera, ¿cómo sabes seleccionar a un buen personal que lo quieres para vendedor? O sea, ¿cómo contratas vendedores? Primero es, ¿qué tanto conoce el producto? ¿Qué tan apasionado es el producto? Es bien diferente, no voy a poner a vender a alguien, o un mesero, por decir. Un mesero es un vendedor. Sí, claro. Porque él te guía... Claro, y por supuesto. O sea, quiero dar esta plática un poquito en que las ventas se aplica en todo. No tienes que ser un vendedor como puesto de vendedor para estar vendiendo. Un mesero, vamos a poner el ejemplo. Yo no voy a contratar un mesero que es vegetariano en un restaurante... De carnes. Venden cortes de carne. Jamás. No va a poder. Entonces, vamos a empezar si hay congruencia con lo que va a vender, con su conocimiento y sus ideales. Oye, no conozco de carnes, pero consumo carne, pues puede ser un mesero que pueda estar en un restaurante. Pues va a platicar su experiencia. Es más de la experiencia, exacto. O todo lo contrario. No voy a ir a un restaurante vegano, se aumenta, soy un carnívoro. O sea, entonces, no tiene congruencia. Entonces, tiene que haber una congruencia con lo que te apasiona. O sea, principalmente, si tú consumirías o tú comprarías lo que estás vendiendo. Esto de ponerse en los zapatos del otro. El vendedor debe ser capaz de ponerse en el zapato del cliente. Ahora dicen, oye, yo vendo... voy a exagerar un poquito. Vendo jets privados. Yo no tengo la lana para vender jets, para comprar un jet privado. Pero si tengo la lana, ¿lo compraría? Y su respuesta es sí. Entonces, eres un buen vendedor. Y te tienes que rolar un poquito en el ambiente de la persona que tiene un jet privado. Claro. Oye, ¿qué tipo de vida tiene? ¿Qué es lo que me piensa? Analizar un poquito el cliente, aunque no seas uno de ellos. Pero si fueras uno de ellos, ¿comprarías lo que estás vendiendo? Sí, va, perfecto. La bronca es que mucha gente va sobre la comisión. No pienses sobre la comisión porque luego luego dices, ah, con esta venta me voy a ganar X porcentaje, trasladado a X cantidad de pesos o de dólares. Y estás pensando en la lana, la lana, la lana, la lana. Y olvidas lo que es esencial, que es crear el vínculo con el cliente. Claro. Oye, tengo yo una duda. Sí, sí, sí. O sea, nos comentabas que, pues también, o sea, digo, todo es cuestión de tener una habilidad y practicar lo que quieras. Pero, o sea, no sé, pienso yo, un vendedor, ok, puedes practicarlo y todo, pero tendrá de por sí como que tener ciertas características para hacerse vendedor. O sea, hay que... Es eso. Ya hay un don, hay como que Diosito, este va a ser vendedor, así lo persigna. O sea, ¿nace la persona siendo vendedora? Digo, no es como que, como los que dicen, ah, nació con la torta bajo el brazo, ¿no? Yo creo que se fomenta. Tienes que tener una habilidad completamente... Eso, porque hay personas que sí se les da de... Hablar. Y nato, hablar, ser extrovertidos, vender. Dependiendo cómo vendas. Ojo, si es cara a cara, si es de manera presencial, tienes que ser completamente extrovertido y social. Tengo un primo. Ese cuate vendía de todo el mercado libre desde muy chico porque sabía muy buena su técnica de venta, pero online, chateando. Tú lo veías enfrente y no te decía nada. Bueno, gracias, mucho gusto, luego, bye. Y se va. Pero toda su habilidad de escribir, en través del mercado libre, cómo les convencía, cómo les contestaba sus correos y todo. Vendía todo. Yo no sé cómo le hacía, pero compraba, me acuerdo desde muy chico, compraba una mochila X marca, la cuidaba muy bien porque las cuidaba súper bien, luego las lavaba y todo, y las vendía casi como nuevas, como semi nuevas, y luego compraba otra y así se la llevaba. Y yo, ¿cómo le haces? Si no hablas. Pues sí, pero escribo. Pero porque su manera interactuada, el mensaje que había, a través de las tecnologías, era muy buena. No era un bot, o sea, no era un robot que contestaba, sino de una manera personalizada. Entonces, ¿qué habilidades tiene que tener un proceso de venta? ¿Qué tipo de venta va a ser? Oye, es una persona que va a estar cara a cara, es una persona que va a estar solamente online atendiendo, solamente por teléfono, dependiendo qué, pero principalmente tienes que tener muy claro tu proceso de venta, desde si me dice esto, ¿qué tengo que decir? Si me dice lo otro, ¿qué tengo que hacer? Si me pregunta parte técnica, ¿qué tengo que explicar? Porque eres un asesor. Tienes que educar a tu cliente, para que te deposite su confianza, como el experto en tu producto o servicio, y después de que te considere el experto, que diga, ¡ah! Sí sabe. Y sí sabe lo que me está vendiendo, y me genera confianza, que si yo llego a tener un problema, después de que le compre, él me va a ayudar como quiere va a estar para mí, cuando lo necesite. Entonces, tú eres un apoyo, tú eres un soporte, más que la venta, tú eres el que va a educar al cliente. Pero, Aitema, ¿sí es para todos vender? Gran pregunta. Yo creo que, ¿tiene que ser para todos? Para su bebé. Todo el mundo está vendiendo. ¿Vas a pedir una chamba? Te estás vendiendo, o sea, vendiendo. Exactamente. ¿Qué acabo de vender yo hace ratito, cuando entré aquí, aquí a la universidad? Muy sencillo, le vendí la idea, que venía a dar una súper cátedra, que no sé cuánto, al guardia. A la imprepida podcast, justamente. Y, me dejó estacionarme, muy cerquita de aquí. Entonces, yo entré al estacionamiento de aquí, ¿cómo le dije? Ah, mira, y le di todo mi speech. Hola, ¿cómo está? Carlos, ¿no qué? Y pues, estoy estacionado aquí adentro, muy cerquita, entonces, no tuve que estacionarme a la vuelta, ni a la cuadra, ni lo que tú quieras, ¿no? Toda situación, si tú quieres hacer algo que se haga tal como lo tienes en mente, tienes que dar argumentos para poder venderlo. ¿Qué hice? Vi que el guardia tenía bordado en su uniforme, su nombre. Esencial, todo mundo es música para sus oídos, escuchar su nombre, de manera... ¡Claro! Y a veces se les olvida que lo tienen aquí. Ese me funciona en el Oxxo de mi casa. Entonces, tú llegas con la doña del Oxxo, sabes que se llama, no sé, vamos a poner un nombre, Lupita. ¡Doña Lupita! Y ya, ¿cómo sabe cómo se llama? Pero, ¿cómo me llamo? Y empiezas a ver este lazo emocional. Si yo le digo, este, hola, buenas tardes, y no le digo su nombre, es otra interacción. Entonces, siempre hay que decirle por el nombre a la persona. Obviamente, una vez, dos veces, no le tienes que decir cada oración su nombre. Claro. Pero vean la diferencia, inténtelo. Con los guardias, con las recepcionistas, si le logran sacar el nombre... ¡Ay! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Ay! Con Rosa María. Rosa María, ¿me podrías ayudar a poder contactar al ingeniero para poder sacar una cita? ¿Qué estoy... ¿Cuál es mi venta ahí? Sacar una cita. ¿Qué es lo que estoy intentando venderle la idea a la persona? Que me dé los datos del ingeniero para sacar una cita, ¿no? Esa va a ser, y eso va a ser mi logro, mi objetivo. ¿Cómo podemos llegarle a la gente? Primero, práctica esencial, llámale a la gente por su nombre. Después de llamarle por su nombre, pregúntale algo del día. Siempre sirve, ahorita, que está haciendo más frío, ¿qué tal el clima? No, pues ya está. Hace mucho frío, ¿no? Ya, ya, ya. Ya llegó Navidad. Ya, sí, ya andamos. Pero ni Halloween ha pasado, ni Día de Muertos, ni la revolución. ¿Ya? Ya te hiciste comadre y todo. Por cierto, ¿tiene idea de cuándo va a regresar tal persona para poder contactarlo? Ay, no, pero ahorita le paso el dato. Te tienes que volver bien comadre o bien compadre. Claro. Entonces, yo, yo tengo tres hermanas y pues me, me supe interactuar con, con el, digamos que el chisme del día, ¿no? Entonces, eso me ayudó a poder romper el hielo con quien se den. Ay, y cualquier cumplido genuino, no seas falso. O sea, también debe ser natural, debe ser orgánico. No le digas de que, qué bien te ves cuando no se ve bien. Sí, porque a veces, aparte eso se percibe y se nota cuando estás dando como que algo, algo falso. Exacto. Algo que sirve también es dar compasión. Y anoto agüita, pues qué, ya es viernes, ánimo y, ay, pues las cosas también duras, cuéntame. Entonces, él vende, va otra cosa, además de ser asesor, eres el psicólogo de tus clientes porque se van a desahogar contigo. Claro, claro, claro. Porque la máquina no funciona y necesito cambiarle el empaque. Tú tienes, tú vendes estos empaques o tú vendes el mantenimiento de estas máquinas. No, sí, no te preocupes, mira, solucionamos esto y ahorita nos vamos a comer cerveza. Ah, no, sí, ya todo dar. Es más, ya no te estreses, pero luego cuéntame que los quieres, que los rayas y ya le sacas otro tema nada que ver y se empieces a ahogar y decirte información, información y ya te convertiste en su confidente. Ya, me ha tocado que hasta el divorcio me están contando y demás y no sé qué tantos temas, pero te vuelves en alguien de confianza. Oye, pero tipo, ya cuando confías, o sea, que me haces esa confianza con tu cliente y todo, pero yo siento que también es importante, no sé, tú qué piensas, qué tan importante es también, como decir, el límite de ética, o sea, de no llegar a rebasar eso de que ya aprovecharte de la persona. La persona siempre te va a contar lo que él te quiera contar. Tú preguntas si te contestó seco por donde iba el tema hasta ahí. oye, ¿qué tal? Ay, ¿te gusta el fútbol? Sí. Punto. Ok, no vamos a hablar de fútbol. Oye, ¿ya comiste? Sí, no, me comí el otro día. No, ahí te va a dar. Ya, entonces, dejó caer con un tema, por ahí te clavas. Oye, que los viajes, que no sé qué nombre, el otro día agarré un crucero y te dice, ay, yo también, ¿cuál agarraste? total, pero te enfocas que él te cuente y te va a contar algo que nada que ver con lo que estás vendiendo, nada que ver con lo que le estás ofreciendo, absolutamente nada, pero ya te contó una experiencia de vida. Estás creando ambiente, estás creando el ase. Pero vamos a enfocarnos, además de ser el asesor que lo vas a educar en tu producto, además de ser psicólogo, terapeuta, que lo vas a escuchar si tiene algún problema, que puede ser directamente asociado al tema laboral o algo personal, también vamos a enfocarnos en cómo saber qué es lo que lo está deteniendo el cliente. Y me voy a ir a la parte de la objeción. ¿Qué es una objeción? Los obstáculos que nos impide una venta. Los vendedores nos pagan por el buen manejo de objeciones. Si no nos hacen objeciones, el cliente no está interesado. ¿Cuáles son las objeciones? Las trabas que te ponen. No, está muy caro. No, esto, no creo que me vaya a funcionar. Y esas dudas. Si tú sabes solucionar esas inseguridades que tiene el cliente, la verdad es que vas a generar desconfianza. Y hay cuatro tipos de objeciones. Se los platico. Producto va directamente con la parte técnica del desempeño de tu producto o servicio. Si es bueno o malo el producto. No, o sea, es que creo que está sobrado, está muy grande, creo que no vaya a ser la función o la solución para mi problema. Va directamente con el desarrollo del producto, la parte técnica. La parte de precio. Dinero. Está muy caro. No tengo cómo pagar. Bueno, entramos en un tema de financiamiento, me pagas un 50 ahorita, los otros 50 después o a veces puede ser todo lo contrario. Creo que es chafo porque es muy barato. Está muy barato. No, ha de ser chino. Cosas de esas, ¿no? Ha de ser chino y no me va a durar. No, no, esto no. Entonces, hay que saber si el precio es o porque se está deteniendo por ser muy barato o ser muy caro. O la otra parte es ya dijimos producto, ya dijimos precio, tiempo. No, ahorita no, joven, a la vuelta, la típica, ¿no? No, lo voy a pensar. ¿Cuándo podría llamarla? ¿Cuánto tiempo necesita para pensarlo? No, lo tengo que consultar con mi esposa porque no sé si sea el refrigerador que quiero comprar. Ah, perfecto. ¿Cuándo gustaría que lo marquen? Entonces, saber si es tiempo de decisión, tiempo de que no es el mejor momento para comprarlo y por último, la confianza. La confianza se deriva si presionamos en exceso producto, precio o tiempo puede poner en riesgo nuestra confianza. No, lléveselo ahorita porque ya es la oferta y es el último que nos queda y ya este modelo lo van a descontinuar y es el único que hace que te lee toda la información o hay X cosas, ¿no? Y se lo tiene que llevar ya no me ha quedado uno. Si viene mañana ya no va a estar, Porque se lo va a... ¡Vuela! Oye, ¿cuál es la presión de este cuate que me está poniendo tanta presión? Ya no me genera confianza. Algo trae. Algo trae. Algo hay obscurso. La comisión ya quiere venderme y ya está pensando en... Y ya se hace que a fin de mes no ha llegado a sus metas y a sus objetivos. No, no, no. Algo no, no, no me trae confianza. Entonces, si presionamos en exceso producto, precio y tiempo, la confianza se ve en riesgo. Y a veces la confianza sin necesidad de presionar puede verse en riesgo cuando no mostramos el profesionalismo con todo esto. Pues vender, la verdad es que se resume que vender es un proceso de persuasión a través de argumentos y a través de un trato con el cliente. Eso es el consejo matón, esperaba así para ir cerrando definitivamente. No lo puedo cerrar de una mejor manera. Y voy a agregar algo más en como dije. Es un proceso de persuasión a través de una interacción donde hay una transferencia de sentimientos. Si yo no tengo buena energía, yo no le temito esa confianza y ese conocimiento y ese poder de poder comprar esto, el cliente se va a agotar. El cliente viene con un problema, viene con cosas en la cabeza, viene con mil cosas. Y yo le puedo alegrar su día a través de mi plática, de mi interacción. Si tienes un día malo, no te pongas a vender. Ok. No, no, no. Si estás aguitado, no te pongas a vender. Es como vas a transmitir todo, ¿no? Pero si el cliente con una simple sonrisa, nada más por sonreír, y en este momento lo puedo hacer, y Andrea ya sonrió, o sea, eso vende. Por más amargado que esté, tienes que transmitir muy buena energía y transmitir el sentimiento que eres el mejor producto. Entonces, proceso de persuasión a través de una transferencia de emociones en una interacción de persona a persona. Pues bueno, Chava, ya fan, 30 minutitos de este contenido sabroso respecto a ventas. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te puedes localizar a la gente? Sí, en Instagram me pueden localizar como Chava, C-H-A-V-A-R-A-X-R-A-X. Va de nuevo, Chava-Rax. Tanto en Instagram como en Facebook y cualquier red social. Todas las redes sociales. Y mi correo es info.chavarax.com. Pues bueno, pues ya se nos fue un episodio más de esta segunda temporada. con gran contenido. Con gran contenido. Contenido nuevo, fresco. Fresco, nuevecito y de paquete. Pues este, pues ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? No sé. No, pues yo creo que definitivamente dijo muchas cosas. Yo creo que son demasiados buenos tips para todos aquellos como emprendedores. Pero los que quieren arrancar el negocio. Que quieren saber cómo vender y que luego tienen ese temor de que no, pues no sé si yo estoy vendiendo bien, si lo voy a hacer. El clásico no soy bueno vendiendo. Exactamente. Es el clásico no soy bueno vendiendo. Qué mejor que escuchar este podcast, este episodio con los tips de Chava. Perfectísimo. Porque para emprender hay que saber vender y siempre para vender hay que hacer un reto. No, no, no. No, no. Súper, súper episodio, súper episodio. Pero Chava, Delia, Andrea, ¿saben por qué deberían seguir este podcast? A ver, ¿por qué Chava? Porque aquí todo lo explicamos con mantantas. Nos vemos. Bye.